Componente 2 El segundo componente de la Sala Regional de Manejo de Información es el Geoportal en Gestión Integral de Riesgo de Desastres. En él podrás monitorear y acceder a datos técnicos científicos para identificar, analizar y monitorear las amenazas y vulnerabilidad a los desastres, por medio de datos geoespaciales. El Geoportal de la Sala Regional es una herramienta para la planificación del desarrollo territorial y la adecuada gestión de riesgo. En cumplimiento de los indicadores del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y Plan Regional de Gestión Integral de Riesgo PR-HIRT.